Hola que tal amigos, espero que estén super super bien Yo sinceramente no estoy nada bien El día de hoy les traigo un video muy diferente a los que acostumbro subir El día de hoy vamos a hablar de la niña del video de Facebook Sinceramente no quería hacer este video porque no me quería haber aprovechado sobre el tema como muchos lo están haciendo Solo que he visto muchos videos sobre el tema y creo que nadie va a decir lo que yo voy a decir en este video Es muy importante Comenzaré explicando de que trata este video por los que no lo han visto Este video trata de una niña de entre 11 y 14 años teniendo relaciones sexuales con una persona mayor en una silla de plástico blanca A lo que investigué este video es originario de Perú y es de hace muchos años Pero se acaba de hacer viral muy fuerte en Facebook Muchos comentarios que he leído están diciendo que a la niña le gusta, que a la niña no se le nota, que está siendo forzada Pero a ver no entiendo como pueden pensar eso si a la niña claramente en el video se le ve que ni siquiera le cabe esa cosa de ese hombre estúpido Si es que se le puede llamar hombre La niña obviamente está sufriendo, solo imaginen el trauma que le va a causar por vida a esa niña Pero como saben si está secuestrada y ya tienen tiempo abusando de ella y para ella ya se le hace normal eso que le están haciendo Yo encontré esta foto que dicen que es la niña de ese video donde afirman que está secuestrada Realmente no sé si sea ella pero tampoco nada me asegura que no lo es Pero en fin yo hago este video para aconsejar a todas las personas que vieron ese video Estoy seguro que no está bien que hagan viral ese tipo de videos Es lo peor que pueden hacer, les explico por qué Al hacer viral un video como este muchos imbéciles tratan de sacar provecho publicando links para que vean el video Con el fin de generar dinero u otras cosas Pero yo siento que esto despierta a más maníacos enfermos como el que le está haciendo esto a la niña Por lo tanto puede que quieran abusar de otra niña, subir un video para hacerlo viral y así sacar provecho Ya que ustedes mismos les ayudan a ellos a hacer viral esos videos tan pésimos Algunos compartiendo el video hasta con diversión, haciendo memes cuando realmente no le encuentro nada de gracia a ese video Yo realmente cuando vi ese maldito video terminé llorando de impotencia, de coraje, de tristeza No puedo creer como existan personas tan idiotas que puedan hacer esto a una niña Y entiendo que a muchos les ganó la duda por ver ese video, incluso a mí me ganó la duda por ver ese video Porque todos estaban comentando cosas sobre el video de la niña de Facebook Y pues en mi caso no sabía de qué hablaban y todos estaban publicando al inicio sobre ese video Pero si lo viste ya para ahí, no recomiendes verlo a más personas No hagas viral eso, no apoyes eso Si puedes hacer una denuncia hazla, pero no está bien hacerlo viral de esa forma Pero bueno finalmente ese es mi punto de vista Si concuerdas conmigo dale like a este video Espero que haya alguien que piense igual que yo Pero en fin, yo no los mando Ustedes finalmente saben lo que van a hacer Pero no pierdo nada con intentar aconsejarlos Y bueno pues esto ha sido todo por hoy Coméntame por allá abajo qué opinas sobre este tema Si nunca habías estado acá en mi canal déjate y cuento que mis videos no son como este Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo Por allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse Le dices ahí y te suscribes Y bueno pues ya nos vemos hasta la próxima Bye Por favor hagan conciencia chicos, hagan conciencia Y bueno pues ya nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!